La celebración de la Esta semana Di Ravello continúa en el destino turístico mediterráneo de Medici. Estas fiestas anuales se celebran en honor del jefe de estado, el general Sebastiano Di Ravello. ¡Esto es una locura! ¡Ay! ¡Ay, explosión evitada! ¡Ay, explosión evitada! ¡De nada, hijo! ¡De nada! ¡Que arda! ¡Ay, explosión evitada! ¡Ay, explosión evitada! ¡Ay, explosión evitada! ¡Vamos en vivo a una rueda de prensa con el propio general Di Ravello! ¡Puedo cruzarme de brazos! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué montón de mierda! ¿Tú le crees a este tiempo, Rico? Tiempo a destino, cuatro minutos. ¡Buenos días, corazón! ¡Despierta, Rico! ¡Ya es hora! Sheldon, ¿dónde está lo bueno? Ay, ojalá lo supiera. No sé, tal vez no haya nada bueno. ¿Es para los rebeldes o es para Di Ravello? ¿Uno o el otro? Es bastante difícil llevar la cuenta. Nada ha cambiado desde Panao. Eso no se puede evitar. Mira, Sebastiano Di Ravello está ocultando un montón de bavario, lo que lo convierte en el mejor amigo de la agencia. Este era mi hogar, Sheldon. Bueno, entonces disfruta del regreso a casa. Ay, no te olvides de las 45. Entonces, sí verás a tu amigo, ¿no? Mario, es un viejo amigo. Bien, bien. Z, A, dos kilómetros. Con esto debería bastar. Y ahora... ¿Qué? ¿Qué estás planeando, hijo? Algo... sutil. ¡Aquí vamos! ¡Deseame suerte! ¿Por qué? ¡Nunca las necesitas! ¡Nunca las necesitas con un amonio! ¡Es como una galería de cielo! ¡Fueba la inscripción! ¡Mi coge!! ¡Archete! ¡Aguanta la batería! ¡ifára la batería! ¡Va pa 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 pa! ¡Ayuda! ¡Más baterías! ¡Ven por ellas! ¡Cuidado! ¡Más sal! ¡No! ¡Rico! ¡Más te vale no estar muertos! ¡Suscríbete al canal! ¡Amigo! ¡Necesito algo de ayuda! ¡Sube aquí y échame una mano! ¡Hazlo rápido! ¡Rápido! ¡La milicia está aquí! ¡Acaba con ellos! ¡Rico! ¡Ha pasado mucho tiempo! ¡Años! ¡Llegas justo a tiempo! ¡Seguro que la milicia de Dirravelo me habría matado! ¡Buen trabajo, Mario! ¡Aprendiste bastante desde que me fui! ¡Sí, pero tú tampoco lo haces tan mal! ¡Y sigues sin cubrirte! ¡Tienes que cubrirte siempre! ¡Esto es una locura! ¡Debí llegar en el avión! ¡Y después hiciste... ¡Fuumpa! 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 ¡Fue increíble! ¡Me alegra que regresaras! También me alegro de verte, Mario. ¡Los rebeldes están... ¡en problemas! ¡Tenemos que irnos! ¡Eh! ¡Mario! Yo manejo. Mario, Mario, ¿dónde estás? ¡Estamos acorralados! ¡Ya vamos! ¡Acelera, Rico! ¡Ahora eres un rebelde! ¡Eh! ¡Ya sabes cómo es! ¡Una cosa lleva a la otra y ¡bang! Mario Frigo tiene una escopeta. ¡Lucha contra Dirravelo! ¡Impuesto de control! ¡No pare, Rico! ¡Se hace rico! Pero es que su milicia ha tomado los pueblos y convertido las comisarías en fortalezas. Tenía que empezar a luchar. Ya lo verá, Rico. Medici ha cambiado mucho. ¡Ahí están! Ojalá pudiéramos usar ese tanque, pero no va a moverse. Seguro que el cañón aún funciona. ¡Ja, ja! ¡Eres un genio, Rico! ¡Aquí está ahí, 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 Rico! ¡Ya, mira! Pronto será invadida. Solicito ayuda. Rico, ¿puedes ir? Tienes que protegerla. ¡Te veré allá! No hay problema, Mario. ¡Lévate este helicóptero, hermano! Buenos días, ciudadanos de Medici. Soy, aparentemente, la nueva voz de la cadena de noticias del general, la única fuente legal de información. Otra semana de éxito de Di Ravelo ha terminado. Hay algunos informes de acciones en contra del gobierno, pero ya hay tropas en camino para destruir por completo lo poco que queda de la resistencia. ¡Viva Medici! 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 ¡Qué lo logré! Y tú ayudaste un poco, pero hacemos un buen equipo eh. ¡Frigo y compañía! Es como en una película de compañeros. ¡Wow! ¡Estoy impresionante! ¡Ah! Ahí estás. ¡Dima! ¡Dima Alیumar Almazri! ¡Ah! ¿Radio entero? ¿Calfoides intacto? ¡Ah! Este modelo de gancho tiene fecha.. ¿Qué antiguo? ¡Hora de mejorarlo! Ven a verme cuando sea práctico. O practicable. Tengo que investigar cuál es cuál. Dima. También me alegro de verte, Dima. Buenas. Tu gancho está obsoleto. Ven a verme para mejorarlo. La rebelión en Medici es un proyecto peligroso. Sígueme. Para algo que no tiene que ver con clonar. Ven. Es un modelo mejorado. Podemos empezar a probar de inmediato. ¿Aún tienes tu paracaídas? Bien. Me alegra que pudiéramos reducir la tasa de fallo catastrófico. Fuimos cautos. Pensamos en la seguridad. No como... Dima. Recuerdo Guatemala. No sirvo para el trabajo de campo. Pero me rescataste. Después de Guatemala me asignaron a estudiar el Bavarium. Aunque solo existe en Medici. Es curioso. Además de sus propiedades magnéticas. Puede refinarse para crear un poderoso explosivo. O una fuente de combustible casi ilimitada. Oh, rico. El Bavarium está en las manos equivocadas. Vamos a cambiar eso. Sé que puedo contar con Mario, Dima. ¿Puedo contar contigo? Cometí muchos errores, Rico. El perdón. Empieza con la acción, Dima. Sí, pero yo... Basta de excusas. Ayudaré. Nos encontraremos en el puesto de Guardia Alpha. Puedes ayudarme a probar mi nuevo equipo. Puedes ayudarme a probar mi nuevo equipo. No. 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 paracaídas. ¡Ah! Bien. Otra vez. Bien. Ahora ven a verme a Guardia Alfa. Intenta usar el gancho mientras haces paracaidismo. Recógelo para alzarte. Como si volaras. Riko. ¡Alto! ¡Mento! ¡Ay! ¡Ay! ¡Explosión evitada! ¿Explosión? Primero la seguridad. ¿Estás bien? Sí. Vamos. Bien. Debo estar cerca para solucionar cualquier problema de diseño. No te dará miedo volar, ¿verdad? ¡Ay, no! ¿Un agente con vértigo? Absurdo. ¡Ay! ¡Son rebeldes! ¡Salud! ¡Hola! ¿Qué fue lo que me hiciste? ¡Ah! Los avances de la tecnología. Actualicé tu gancho. Seguramente ya no perderás extremidades de forma violenta y puedes sujetar dos objetos y retraerlos. Tu amigo Mario sugirió llamarlo Hachan 3, pero el departamento legal no querrá. Este puesto de Guardia Alfa parece un buen lugar para empezar. ¿Quieres que derribe la puerta? Sí. Así podrás acceder al puesto. ¡Ah! Observé que a los rebeldes no se les da bien trepar vallas. Será la mala alimentación. ¡Ah! Sé que la pasaron mal. Pero esto lo cambia todo. Este dispositivo me permitirá destrozar el puesto sin balas. ¡No! ¡Muy Está! ¡Allá voy! ¡Gracias! 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 Un mal trabajo Ay, el cortafuegos es claramente débil ¿Esta red de comunicaciones es obra de cavernícolas? ¡Inservible! ¡Da igual! Podrías haber gritado El ataque es inminente. Las fuerzas del gobierno se acercan. Es una represalia por lo de anoche. Los rebeldes serán sometidos y aplastados por unidades terrestres. Es trágico, pero emocionante. No, el ataque no. Me expresé mal. Una ocasión emocionante para probar mi nuevo invento. ¿Qué es eso? También para evitar el desastre. A ver las manos. Así. ¿Qué estás haciendo, mujer? Listo. Ya tienes un traje aéreo. Útil para planear. Es mejor empezar cerca de un precipicio. Planea hasta el puente. Espero que funcione. Por el bien de ambos, Rico. Debemos hacer justicia. Oye, Dima. Este traje aéreo no está nada mal. Quizá no lo mencioné. Te di el dispositivo experimental GE-64. Un explosivo de Bavarium. Entonces empezaremos con el puente. Me dirijo al punto de observación. Las fuerzas de Dirrabelo se mueven rápido. ¡Date prisa! ¡Date prisa! ¡Date prisa! Preparado para el convoy. El ejército de Dirrabelo no sabrá qué los golpeó. Muy bien. Te recomiendo que hagas un comentario gracioso. Espera. Parece que vienen helicópteros. Hay cerca dos baterías de misiles tierra-aire. De marco sus ubicaciones. Recomiendo reprogramar. Ahora, accede al panel de mandos de los SAM. La batería está bajo nuestro control. ¡Vamos a la otra! ¡Rápido! ¡Rápido! Aplu fram. ¡Rápido! 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 Con eso funcionará. Ahora tengo nuevos amigos. Gracias por ser el conejillo de indias. Está bien. Adiós. ¿Rico, me recibes? Hola, soy yo, Mario. Mario Frigo. ¿Recuerdas la casa de mi abuela? Esta noche cocina ella. Tienes que venir. Cambio. Cambio. ¿Cómo tienes un intercomunicador, Mario? ¿Qué? ¡Todos tenemos! ¡Qué rico! Se supone que debes decir cambio. Cambio. ¿Todos? Cambio. No te preocupes por los intercomunicadores. La abuela ya está cocinando. No llegues tarde. Cambio. ¡Rico! La cena se enfría. La abuela se está enojando. No tardes tanto. ¡Rico! ¡Rico! ¡Eres tú! ¡Soy yo, abuela! ¡Qué delgado estás! ¿Le dices a Mario que quite toda esa basura de mi césped? ¡Claro, abuela! ¡A la abuela no le gusta el auto! ¡Ah! Nunca le gustó. ¡Nunca lo acabaste! Te estaba esperando. No te culpo, ¿sabes? Por irte. Mario. No tenía elección. ¿Sabes? Nunca me detuve a pensarlo, Rico. Pero hay una diferencia entre ver y mirar. Si ves Medici, es hermosa. Es una joya bajo el sol. Pero si miras Medici de verdad, está totalmente podrida. Mario. ¿Desde cuándo eres tan filosófico? No. No. No es eso. Estuve... ayudando a los rebeldes. Pero soy un pez pequeño. No somos un ejército. Ya viste los ataques de la Semana de Di Rebelo. Los rebeldes huían. Y se escondían. Fue vergonzoso. ¡Mario! ¡Rico! ¡A la mesa! ¡Abuela! ¡Danos un momento! ¡Entraremos enseguida, por favor! Mario. ¡Respeto! ¡Está un poco sorda! Bueno. Tengo un plan. Di Rebelo tiene poder en los pueblos y ciudades. Y sin sus bases, estará incapacitado. Conseguiremos apoyo y reuniremos fuerzas. Voy a liberar Manaea. Son palabras mayores, Rico. No lo creo. Hay que demostrar a la gente que podemos recuperar sus pueblos y ciudades. También voy a destruir Vicelectra. Eso es una locura. Hay que cortar su suministro. Di Rebelo construyó la planta en cuánto? ¿Tres o cuatro meses? Yo la reduciré a chatarra humeante en menos de un día. Haga lo que hagas. Te respaldamos. Y lo que destruyas, lo reconstruiremos. Bien. Muy bien. ¿Muchachos? Pero tanta conversación no me quitará el hambre. Vámonos ya. Hola, Rico. Bienvenido de nuevo a Medici. Soy Alecia, la voz de Radio Revolución. Mario me dijo que quieres liberar a la ciudad de Manaea y destruir la planta de Vicelectra. Debo decir que tengo muchas ganas de verte en acción. Volveré a contactar contigo cuando esté cerca. No, 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 no. Rico, hay informes sobre un camión cerca de tu posición cargado de prisioneros rebeldes. ¿Puedes liberarlos? No, no, se ve bien. Contacto hostil. Todas las unidades a estas coordenadas. ¿Quién es el siguiente? Aquí la central enviando refuerzos terrestres a la posición. Recibido. Se acercan refuerzos. ¿Qué está pasando ahí? Respondan inmediatamente. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Construyeron este lugar en ocho semanas con prisioneros. Agárrala. Pero su energía no es para el pueblo. Entra, Elías, que fuele todo. Forma la actividad rebelde. Vayan inmediatamente a estas coordenadas. Los recursos militares están en rojo. Así que dale con todo. ¡Eso tanques de gasolina están en rojo. ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! La turbina está tras puertas reforzadas. Tienes que abrirlas. Busca interruptores por ahí cerca. Risco, acaba con las antenas del satélite. ¡Suscríbete! 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 ¡Sí! ¡Me parla de los espacios! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Lalabaré! ¡Suscríbete! 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 Bien, ahora la segunda antes de que el sistema se reinicie. ¡Ya está! Ahora la turbina es vulnerable. ¡Esos tanques de gasolina extra también, Rico! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Acaba con las antenas del satélite! ¿Quién es el siguiente? ¡Gracias! Parece que hay interrupción del servicio. ¡Gracias! 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 Adiós, amigo. ¡No! ¡Gracias! 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 Voy a necesitar más munición. Necesito más munición. ¡Gracias! 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 Aquí la central. ¿Me reciben? ¿Qué ocurre? ¡Respondan! Saludos. Como parte de la iniciativa de obras públicas de nuestro amado general Tirravello, se ha decidido demoler Biz Electra y buscar una economía de energías renovables. Ah, solo son unas demoliciones rutinarias controladas, nada de qué preocuparse Igual que el hecho de que unos hombres armados acaban de quitarme mi celular Ah, ¡viva Medici! Esto servirá ¡Viva Medici!